Nos trasladamos al residencial La Estancia para preguntarle a su director, el señor Sabino Montenegro, sobre cuál es el pilar de este residencial y para saber también cómo allí destacan a quienes se encargan del cuidado de las personas mayores. Nosotros pensamos que las personas mayores las tenemos que honrar, entonces yo hace muchos años que trabajamos con el cuidado de personas mayores y siempre soñé tener un lugar así para que las personas mayores pudieran, no todas, pero por lo menos las que yo podía atender y las que nosotros en nuestro equipo podíamos atender, un hogar para las personas donde fuera su casa y bueno, donde cubriera todas las necesidades, donde pudiera caminar, donde pudieran plantar, donde pudieran cosechar y la verdad que haberlo encontrado en Canelones, a un kilómetro de la plaza principal de Canelones, fue algo increíble, fantástico y pensado para toda la familia, que los nietos, que los bisnietos, que los hijos puedan venir a ver a su padre, a su abuelo, a su bisabuelo y se encuentren felices viéndolo en un lugar que les guste a todos, con la intimidad que pueden tener al compartir una merienda en un lugar aislado o compartirla con sus pares, con las personas que viven acá. A las sociedades tenemos que, de una buena vez, honrar a las personas mayores y seguir encontrando estos espacios y estos lugares para cuidarlos cuando sea necesario. Lo que sí, las personas, la familia o la persona que eliges el residencial, si lo puede elegir, la persona, siempre lo mejor, las cosas hay que hablarlas, todas. Eso también es algo que a veces es como tabú, decir no, no le digas que lo vamos a llevar a un residencial. A veces esas cosas me generan ardor, porque la persona tiene que saber, es acompañarlo en el proceso, por más que la decisión sea firme y que los hijos digan yo, mamá, no te puedo cuidar, te amo, pero no te puedo cuidar, porque tengo hijo, porque tengo señora o tengo marido y tengo que hacerme la vida. Y quizás en gran parte del día, si estamos con un Alzheimer o estamos con deterioro, esa madre o ese padre no lo entienda, pero en algún momento del día, en algún momento de esa semana en la conversación lo entiende y va a acompañar ese proceso. Igual, aunque no acompañe el proceso, hay que decirlo y hay que hablarlo. También algo que siempre lo decimos es, quien se encargue o quien le guste trabajar en el cuidado de las personas mayores va a tener mucho trabajo. Eso siempre le decimos que va a tener mucho trabajo, porque somos una sociedad envejecida, un mundo envejecido, por suerte, que envejecer es un bien, y bueno, pero que tenemos que estar presentes, que tenemos que estar siempre presentes. Quien se encargue de tener o dirigir un centro de larga estadía es un trabajo de 24 horas los 7 días de la semana. Uno se va de vacaciones, por supuesto, pero tiene que estar siempre atento, pendiente del celular, pendiente de algunas cosas que quedaron y que hay que solucionarlas y que se solucionan estando presentes. Entonces, para lograr este servicio y lograr que las personas se sientan contenidas, se sientan queridas, tenemos que darles buenas condiciones de trabajo a las personas que trabajan con nosotros. Tenemos que cuidarlos a ellos también, tanto como cuidamos a los residentes. Uno cuando habla de cuidar a las personas más importantes que tenemos dentro de la sociedad, a veces nos olvidamos de estas personas que son los cuidadores y las personas que cuidan a las personas mayores. Y realmente hacen una tarea para nosotros formidable. Y en eso estamos. Quizás, no quiero extenderme solamente en estas cosas, pero para que la gente se sienta bien y se sienta contenida y se sienta querida, necesitamos que las personas que cuidamos a esas personas se sientan de igual manera.